¿Qué es la bodega de la cabecera municipal? de la comunidad de Santo Domingo, en la sierra de Atoyac. Esta comunidad, como ustedes pueden ver, está situada en la parte media de la sierra de este municipio y pues la gente que vive en ella fue evacuada totalmente porque había el riesgo de que pudiera suceder algún deslave de los cerros. Si podemos ver, estamos en este momento pasando frente a las puertas principales del albergue. Aquí es donde están ellos instalados. Son alrededor de 100 personas. En un principio eran 250 las personas que fueron evacuadas de esa comunidad. Después, al paso del tiempo, se trasladó a 100 personas ya a su comunidad. Aquí quedaron otras 100 y como nos explicó el excomisario municipal de esta comunidad, otro grupo de alrededor de 50 o 60 personas prefirió buscar acomodo en las casas particulares de la ciudad con algún familiar o parientes de Atoyac. Como podemos ver, aquí la gente pues está acomodada. Este es solamente uno de los albergues que hay en Atoyac, ya que existen otros ubicados en otras comunidades y aquí mismo en la cabecera municipal, en donde están albergadas personas de otras comunidades serranas porque al parecer mucha de la gran problemática que se tiene y del riesgo que preocupa a las autoridades con la gente de aquí es la gente de la sierra, son los deslaves. Recordemos lo que ocurrió con la comunidad de La Pintada, en donde el cerro se desgajó y enterró prácticamente a medio pueblo. Ese temor existe y por eso se han trasladado a la Sierra de Atoyac especialistas de dependencias del gobierno federal a hacer estudios para tratar de advertir las condiciones que existen en algunos pueblos y esto ha originado que se dé un desplazamiento de personas hacia la cabecera municipal y para otras comunidades. El co-presidente municipal, Ediverto Tavares Cisneros, ya anunció que la comunidad de La Pintada, El Paraíso y Pie de la Cuesta van a ser reubicados totalmente a un lugar más seguro para evitar el riesgo de que pueda suceder algo con los cerros. El Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED de Prevención de Desastres, ha hecho estudios en algunas comunidades y ha determinado el riesgo que existe de que los cerros se puedan venir abajo en estas comunidades, entre ellas Santo Domingo, Pie de la Cuesta, El Paraíso y La Pintada, por lo que mucha gente que está aquí albergada pues se ve la necesidad de permanecer todavía sin tener un futuro cierto, ni saber qué es lo que va a pasar más adelante. Este es uno de las habitaciones en las cuales se encuentran las personas que son de este pueblo, muchos niños, como podemos ver, algunos pues descansando, otros jugando, las señoras son las que cuidan de ellos. Aquí tenemos a un ploder. Buenos días, señor. ¿Usted cómo se siente aquí? Un poco. ¿Aquí? ¿Ha estado bien? Sí, algo ya voy, no, ya no podía. ¿Se siente, se sentía mal al principio? Sí. ¿Ahorita ya se los han atendido bien? Ya voy, algo bien. Sí. Ajá, este... Yo van todavía hasta aquí, ¿verdad? ¿Los atienden bien aquí en el albergue? Sí. Bueno. Sí, porque yo vengo aquí, me voy a pasar un rato allá con mi familia. ¿Tiene familia aquí en Atoyac? Para servir, sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Son personas que, como cualquier otra, pues están dedicadas a sus labores domésticas, a lo que generalmente se hace. Como ustedes pueden ver, hay despensas de la Cruz Roja Mexicana, hay colchonetas, hay ropa, hay niños que juegan, me imagino, todo el tiempo aquí, en un albergue habilitado para todas estas personas que están refugiadas hoy de la comunidad de Santo Domingo, que como decíamos, pues no son los únicos, hay otros pobladores de otras comunidades que también se encuentran refugiadas en otros albergues con la incertidumbre de saber si se van a regresar, si los van a ubicar en otra parte o si se van a quedar a radicar muchos de ellos aquí en Atoyac. Vamos a ver a la señora, a ver si nos puede regalar unas palabras. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cómo se llama usted? Maura. Doña Maura, usted es de Santo Domingo. ¿Sí? ¿Por qué los bajaron de ella? Un poco nerviosa la señora, no se preocupe. Vamos a ver si alguno de los que están aquí, que vemos que son pocos, ya no son muchos los que están aquí en el albergue, pues nos puede regalar algunas palabras. Usted, señora, sería tan amable, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rosalinda Torres Campos. Doña Rosalinda Torres. ¿Cuánto tiempo tiene aquí ya? Ya tenemos, ya vamos a tener un mes. ¿Un mes? Ya. ¿Por qué los bajaron? Nos evacuaron por lo mismo de las lluvias, de que estábamos cerquita del río, ya nos estaba llegando el agua al río, a las casas. ¿Los cerros también peligraban? Sí, los cerros, el cerro, más que todo el cerro, porque ya estaba atrozado y pues ahora sí que nos tuvieron que sacar de ahí. ¿Qué les dicen a ustedes que es posible que los reubiquen en otra parte? Pues así se había comentado los otros días, pero ahorita ya no nos han comentado nada. ¿Está usted de acuerdo? Pues, por un lado, yo pienso que sí, porque si corremos mucho riesgo donde estamos, pues sobre todo por la seguridad de los niños, es lo que más nos preocupa. Después de conocer lo que pasó en la pintada, ¿están de acuerdo con esto? ¿De lo que pasó? No, porque fue algo, es algo muy triste, algo que realmente, pues, yo pienso que a nadie se le puede desear eso. No, pero me refiero a que después de que conocieron lo que pasó allá, ¿ahora están de acuerdo en que los reubiquen a otras partes? Sí, por la seguridad, por nuestra propia seguridad. ¿Hasta el momento no les han dicho cuándo regresa? No, no, no nos han comentado nada todavía, nomás nos dicen que nos esperemos un poco. ¿Usted quiere regresar? Pues, por las cositas que tenemos allá yo pienso que sí, pero pues ahora sí que ya buscar un lugar donde ya estemos seguros. ¿Ya no vivirían igual? No, ya no. ¿Cambio la vida? Sí, sí, queda uno lastimado, sobre todo los niños, vivir la inseguridad donde estábamos, en los cerros. ¿Un mes sin clases están sin los niños? ¿Mandé? ¿Un mes sin clases ya? No, sí están en clases. ¿Ah, sí? Sí, sí, aquí en la villita. Ah, muy bien. Ahí les están dando clases, sus mismos maestros que dan clases allá les están dando aquí. Ah, ¿se bajaron para acá? Aquí, sí, como aquí estaban ellos de por sí. Ah, muy bien. Pero sí, sí están en clases. ¿Qué mensaje le daría usted a las personas que están en los albergues, en ese sentido, pues para que lo piensen si regresan o no? Pues, por el momento que tengamos paciencia y que ojalá el gobierno pronto pueda ayudarnos a restablecernos, a reubicarnos en un lugar donde estemos seguros, pero sobre todo que vayan pues a ver el lugar. ¿A qué se dedicaba usted allá? Yo a la labor, a la cama de casa. ¿A cama de casa? Sí. ¿Qué puso? Él es cafeticultor, pues ellos se dedican a sembrar maíz, frijol, ir a limpiar sus huertitas de café, lo que tienen. ¿Al campo? Sí, al campo. Y otra vez, si es que en caso de que los reubiquen, a empezar de cero. Sí, a empezar desde abajo porque pues ahora sí que todo lo que dejamos ya lo dejamos. Muy bien, le agradezco mucho señora. Pues esta es la realidad que están pasando muchas personas que lamentablemente se encuentran en esta situación, más que nada por la seguridad de ellos mismos, por eso es que las autoridades han optado por mantenerlos en albergues. Mientras, como decíamos, los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Nacional de Prevención de Desastres realizan los estudios en las comunidades serranas para determinar si es seguro el regreso o se tienen que reubicar en otras zonas. Ya lo decíamos, de acuerdo a los resultados de estos estudios, El Paraíso, La Pintada, Pie de la Cuesta y Santo Domingo son comunidades que van a tener que ser refugiadas, perdón, reubicadas en otras partes por el peligro que hay en los cerros. Nosotros pensamos que, de acuerdo a como vayan avanzando los estudios, saldrán otras comunidades más para su reubicación. Pero eso, pues el tiempo lo dirá más adelante, de acuerdo a como se estén realizando los estudios de parte de los especialistas. ¡Gracias!